Hola, no te asustes tal vez En lo profundo desconozcas mi voz Solo vengo aquí a decirte Que estoy contigo hermano Que nunca estarás solo Que con Dios contamos No puede que mi canto Pero no se que tu llanto Que haga que no pierdas la fe No todo está perdido No te despojes y no Seguro saldremos de pie Uniremos nuestras voces La esperanza no se ha ido Juntos podremos levantarnos Todos juntos como hermanos Pues con Dios de nuestro lado Nunca nada atenderemos Unidos en una oración Levantaremos a nuestro lindo Ecuador Esta tierra solidaria Lo he sentido en sus entrañas Sin bandera, sin orgullo Solo paz Somos optimistas Vamos a superarlo Mi pueblo de esta se levantará Pagones y esperanza Y eso no nos falta Y eso no nos falta Amamos nuestra tierra De verdad De verdad Será mi años esfuerzo No le temo a eso La mano mía Siempre estará Uniremos nuestras voces Uniremos nuestras voces La esperanza no se ha ido Juntos podremos levantarnos Todos juntos como hermanos Pues con Dios de nuestro lado Nunca nada temeremos Nunca nada temeremos Nunca nada temeremos Unidos en una oración Levantaremos a nuestro lindo Ecuador Y saldrá el sol, renacerá Como fénix se alzará Y habrá una luz en cada hogar Un nuevo Ecuador Un Ecuador de unidad Un nuevo Ecuador Un nuevo Ecuador Un nuevo Ecuador La esperanza no se ha ido Juntos podemos levantarnos Todos juntos como hermanos Pues con Dios de nuestro lado Nunca nada temeremos Nunca nada temeremos Unidos en una oración Levantaremos a nuestro lindo Ecuador Pues con Dios de nuestro lado No canta, no canta, no canta Unidos en una oración Levantaremos a nuestro lindo Ecuador ¡Oh! 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 Unido temeremos Unidos en una oración Levantaremos a nuestro lindo Ecuador Y saldrá el sol, renacerá